¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló... No descalifique. Usted avaló la bomba lámia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámia. Mire, la verdad... Usted avaló la bomba lámia. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Nos conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir... No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso, judío? Para el público. Para, para, para. Para, para, para. ¡Para, para, para, para! ¡Ya matá! ¿Cómo vas a decir que yo puse... Para, 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 para.